El motivo por el cual los querellantes adhesivos realizaron la solicitud de antejuicio es porque indican que existen pruebas de la posible participación del diputado Edgar Ovalle en la violación de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Por su posible participación en delitos de lesa humanidad como desaparición forzada, tortura y posterior asesinato de por lo menos seis personas en lo que él fungió de parte del alto mando de la base militar 921 de Cobán en el periodo de enero a agosto de 1983. Se han identificado por lo menos seis osamentas en ese periodo ya con su correspondiente estudio de ADN y lo que hace pensar que hay suficientes indicios para que el diputado Ovalle Maldonado se le retire el antejuicio y pueda ser sujeto a investigación por parte del fuero común por estas gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas contra población civil desarmada durante el conflicto armado interno.